Poder conocer en persona a tu futbolista favorito es algo que sin duda a todos los amantes del balompié les gustaría hacer, y eso fue lo que le pasó a un pequeño admirador de Lionel Messi. A través de sus redes sociales, el Barcelona compartió el emotivo momento en el que un pequeño rompe en llanto tras tener frente a él a la pulga. Cuando no puedes reprimir tus emociones al ver a tu ídolo, redactó el Escuadra de la Ciudad Condal junto a la grabación que se volvió viral. Mientras el crack argentino repartía autógrafos entre los aficionados que se dieron cita para recibir a los blaugranas en el aeropuerto, el niño no podía ocultar su emoción. Incluso, le pasó al culé una playera del Neues para que plasmara su firma en ella. Pero eso no fue todo, ya que Messi se dio tiempo para tomarse una foto con el infante que no paraba de llorar y sonreír de felicidad. Más noticias en MSN Los jugadores más queridos de la historia del fútbol Fue en ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!